Clara Acevedo está con el Censo Indígena, porque también se hace el Censo Indígena. Así que tenemos toda la actualidad con Clarita, querida, ¿cómo está? Muy buenos días. Adelante, Clara. Buenos días, compañeros. Ya dieron inicio oficial. ¿Me escuchan, compañeros? Sí, sí, claro. Te escuchamos. Bueno, les decía que ya dieron inicio oficial al Censo Nacional Indígena en la comunidad Macá. Y aquí ya le tengo de hecho a Mateo Martínez, él es el líder, para contarnos cómo se sienten al recibir aquí ya a los censistas a formar parte de este censo. Y lo importante que va a ser para ustedes, buenos días. Es Sanam Huayca, Huaycaquí. Bueno, para nosotros es un orgullo así, es ser partícipes de este censo indígena. Entonces, ustedes ya saben que nosotros tenemos siempre la buena apertura nosotros y queremos participar también para que podamos saber la cantidad que tenemos como Macá. No solamente como Macá, sino que en otros pueblos originarios. Y eso para que podamos también saber así. Y ojalá que también así se nos dé también las necesidades que hay. Títulos que eso no, que, títulos de propiedades que eso nos debe todavía. Títulos de comunidades indígenas, comunitarios que tienen que entregar a los Macá. Eso es la deuda que tenemos actualmente el Estado. Decía que según el último censo que se hizo, cerca de dos mil aproximadamente forman parte de la comunidad Macá. ¿Esto a nivel país o solamente en esta comunidad de Mariano Roca Alonso? No solamente los Macá. Acá de Mariano Roca Alonso y de Quempu, que es distrito a Villa H también. Solamente en eso. Eso porque nosotros hace dos años que hicimos el censo interno. No es de esta clase que estamos lanzando, sino que es un censo que hicimos nosotros y ya superan los dos mil personas. Entonces, ahora vamos a saber cuánta es la cantidad exacta que vamos a tener. Como Roca Alonso, Quempuquet, distrito a Villa H también, en Fray Bartolomé de las Casas, en Itapazo, departamento de Itapúa, en Alto Paraná, ahí en el barrio Emiliano R Fernández. Ahí tenemos también Macá. Y ahí es tan sencista también Macá, que hicimos acá en este lugar la capacitación. Clara. Bueno, entonces les comento también compañeros que incluso aquí se tuvo toda una bienvenida, ¿sí? Clara querida, es muy importante recorrer las comunidades, pero sabemos que hay muchos, lastimosamente, muchos indígenas que están en situación de calle. ¿Van a ser censados en qué condiciones los que están frente al INDI en otros puntos, cerca de la terminal? ¿Hay zonas críticas donde ya están muchos desplazados? Van a ser censados también, de hecho, esa pregunta ya le hacíamos mucho más temprano también al director del INE. Él dice que tiene zonas establecidas, censistas, que van a recorrer también esas zonas como para poder censar. De hecho, le tengo aquí rápidamente, le voy a saludar. A ver. Director, buenos días. Para Vive la Vida, tenemos una pregunta en concreto con respecto a los indígenas en situación de calle, o ya las personas en situación de calle, ¿cómo se van a hacer estos censos? Sí, también está previsto el censo para las personas que estén en situación de calle. El censista que esté recorriendo su zona y ve a una persona en esta condición, le va a abordar y le va a hacer la entrevista. Obviamente, se van a saltar los datos de vivienda y hogar y se le va a responder los datos de población, dejando la constancia de que es sin vivienda. Nos decías de que hay zonas ya establecidas, incluso que ya tienen identificadas, ¿dónde van a ir para este censo? Sí, exactamente. La persona, el censista que identifica a una persona en esta situación hace el abordaje. ¿Alguna otra consulta, compañeros? También es muy importante el tema de la seguridad. Vimos muchos chicos desde temprano, muchas chicas. ¿Cómo está la cobertura para todos ellos que están en las calles de muy temprano, solos? Muy solos. ¿Cómo está la seguridad también, sobre todo hablando de chicos que desde muy temprano están en las calles y muy solos? Hoy hemos tenido el acompañamiento permanente de la Policía Nacional, inclusive encontramos algunas situaciones en donde personas que terminaron sus tareas o su turno no tenían cómo regresar a su casa. Entonces, la Policía Nacional está asistiendo a estos ciudadanos a que puedan llegar a su destino. No hemos registrado ningún evento todavía que, digamos, haya sido registrado con gravedad y todo transcurre normalmente hasta este momento, gracias a Dios. Sí, claro. Sí, queríamos saber también si se tiene información sobre las comunidades afroamericanas que no habían sido incluidas en el censo anterior y estaban pidiendo ser incluidos en este. Sí, nosotros vamos a realizar también en todos los territorios el censo. Ninguna persona debe quedar excluida de este Censo Nacional de Población y Vivienda. Y en el caso de los afrodescendientes, el Paraguay ha dado un salto importante en tener un registro administrativo, un registro nacional de afrodescendientes. Con estos, los afros van a tener identificados, se van a poder auto-identificar y vamos a poder combinar los datos del censo con ese registro nacional de afrodescendientes. Hay un reporte de cómo está hasta ahora el trabajo, director. Estamos hablando de los chicos, están llegando, están a la mitad del camino. ¿Cómo están? Porque sabemos que son 30, 40 minutos por persona. Responder todo el cuestionario 65 pregunta. ¿Cómo estamos en la cobertura y cómo estamos llegando hasta ahora? Sí, lo que puedo decir es que estamos con más de 164 mil personas ya en el territorio. Estamos llegando a todo el país. Todavía no tenemos un reporte de cobertura. Eso vamos a tratar de tener al final de la jornada. Para aquellas personas que trabajan, vamos a reiterar esta información porque siguen llegando las preguntas. Aquellos que tienen trabajo indispensable, las respuestas o el censo se hace igual en sus hogares. Si hay alguien ahí que esté disponible para hacer las preguntas o los censistas también en algún momento van a ir a los trabajos. No, por las personas que no estén en sus viviendas porque están desarrollando una tarea considerada exceptuada, su familia responderá por ellos. En el caso de que se trate de una persona que viva sola, tiene que llamar al 178 a las 18 horas. Si es que no fue censada, para que podamos tener un registro y posteriormente registrar a esa persona. 178 el número entonces. Sí, anotado. Anotadísimo. Iván Ojeda, muchísimas gracias. 178. Sí, 178 en el caso de que se trate de alguna duda sobre el censo, temas de inseguridad en el 911 y si hay alguna emergencia médica al 141. Muy bien. Iván Ojeda, muchas gracias. Muy amable como siempre. Clara también. Muchas gracias. Gracias, Clarita.